Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, vamos a comentar la primera gala de La Casa Fuerte, el nuevo reality que tenemos en Telecinco, que se estrenó ayer con buena audiencia, por cierto. Yo tenía muchas esperanzas puestas en este reality, y he de decir que por una parte, muy bien, se me han cumplido bien, todo bien, pero por otra parte, no tan bien. Vamos a empezar a analizarlo. ¿Por qué digo bien? Porque tampoco esperaba otra cosa del reality, es decir, es un reality low cost, eso ya lo hemos comentado, de bajo presupuesto, no esperábamos ningún gran nombre, sino que los nombres que están dentro, pues son carne de reality, facilones, bueno, ninguna sorpresa. Pero es verdad que a mí al menos lo que me llama la atención es la mezcla que se ha producido, porque podría haber sido una mezcla de Ferre, Fanny, Cristian, Christopher, y no hubiera habido mucho más. Pero la mezcla que a mí me gusta, por la cual tengo puestas muchas esperanzas, y espero que me den grandes momentos, es la combinación de Oriana, Yola, Leticia, María Jesús, su madre y Maite Galdeano. Bueno, el top 6 este me apasiona, o sea, me encanta saber que están juntas, ese mejunje que no hay cómo cogerlo, me apasiona, y ellas son para mí el tándem fuerte y lo que me apasiona de este reality, lo que espero, vamos, espero lo más de esto. Los otros personajes, Labrador, Ferre, Fanny, como hemos dicho, Christopher, Cristian, bueno, no me molestan tampoco, es un relleno bueno para esto, sin más. Pero bueno, ya sabíamos a qué reality nos enfrentábamos, la verdad es que durante gran parte de la gala yo estuve muy cogida a ellos, o sea, muy, muy pegada a la televisión, siguiéndolos, pero la gala estuvo muy bien hasta que la última hora y media, diría casi, sí, hora y media más o menos, empezó a bajar porque la gala ya no tenía ningún sentido, era un descontrol, no había por dónde pillarlo, era muy raro todo, muy surrealista, pero no surrealista bien, del que no os gusta, sino surrealista mal, ¿vale? Vamos a empezar por el principio, la gala empezó, Jorge Javier estaba maravilloso, una vez más, yo lo digo siempre, pero para mí lo que hace este hombre con la televisión es arte, aguantó la gala muy bien, incluso cuando la gala empezó a bajar, él la sostenía y la salvaba con sus comentarios, con sus pullitas a los concursantes, la salvó y era por lo que te quedabas enganchado, porque si no, no había por dónde cogerlo. Jorge estuvo espléndido, yo creo que Jorge en muchos momentos se frotaba las manos con los personajes que tiene dentro, porque se reía como un niño pequeño y a mí eso me lo transmite, es decir, vamos a disfrutar, o sea, estamos en este programa, en este reality para esto, para reírnos mucho y para ser muy petardos, no vamos a ver grandes pruebas, ni grandes momentos, ni nada, vamos a ser muy petardos. La primera que entró fue Oriana, Oriana que ya haremos otro vídeo diciendo si Telecinco tendría que haber contado con ella o no, o si es un poco insultante el contar con ella, ¿por qué? Porque recordemos, que además ella misma lo recordó en su presentación, que Oriana viene de abandonar tres realities, solo gana realities en Chile, que tampoco sé yo si será muy verdad eso, digo yo que sí, pero tampoco lo sabemos mucho, abandona supervivientes el primero a los cuatro días, el segundo supervivientes al primer día y gran hermano, si no me equivoco, también a los dos días, porque no quería limpiar, o sea, cuidado, pero es verdad que ayer Oriana fue una de las grandes protagonistas y nos dio muchísimo juego. Luego el que entró fue Iván y ahí ya hubo un pequeño conflicto con Oriana porque supimos que se habían acostado juntos y claro, Jorge desde Platón, ñiqui, 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 ¿qué pasa? Pues que al final ella se acabó molestando porque parecía que Iván como que la rechazaba o que no le daba importancia o que lo que fuera. Total, Oriana ofendida. Luego entró Yola y claro, Yola, pues Oriana que tiene 28 y la otra tiene 49, pues poco más que la llama Begestorio, que le dijo estás muy bien para la edad que tienes y entonces también, lógicamente, como obra de arte que hace, Jorge Javier, ñiqui, 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 ñiqui y volver a saltar chispas. Pero la gran bronca y yo diría que para mí casi el mejor momento de la noche fue cuando llega Leticia Sabater, que ya contaré luego que para mí de momento es mi favorita máxima, me encanta, no descarto hacerse lesbiana, o sea, es que me parece maravilloso, que Leticia Sabater tenía dos conflictos abiertos de alguna manera, uno con Yola y otro con Oriana. Con Oriana fue el gran conflicto, ahí sí que hubo bronca, se llamaron un poco de todo, petarda, maleducada, marriobajera, etcétera, etcétera, etcétera. Mucho pique entre ellas porque Leticia ya llegó diciendo, uy, qué raro ver a Oriana aquí, si Oriana no aguanta ningún concurso y la otra, pues que, con lo que ataca siempre Oriana, Begestorio, fea, la mirada a los ojos, bla, 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 bla. O sea, que ya tenemos pique asegurado y a mí eso me encanta, porque además cuando llegó Leticia, Oriana no la saludó y se quedó así como de morros, como ofendida. ¿Y quién hizo que saltaran? Pues Jorge Javier. Y el otro conflicto que tiene Leticia, que para mí está de momento maravillosa, lo poco que lo hemos visto, es con Yola. Con Yola tienen un conflicto de hace muchos años porque según Leticia, Yola la persigue y está como enamorada de ella. En un momento de la gala empiezan a hablar de los pechos de Yola, le pregunta Yola a Leticia si le gustan sus pechos. ¿Hola? Y Leticia dice que nunca digas nunca que, oye, a lo mejor a estas alturas se hace lesbiana. Pues bienvenida, hija, a la comunidad, si es así al final. Esas personas que entraron, vamos a hablar de Oriana, Iván, Macarena, Labrador, Yola y Leticia van a ser los asaltantes, los que tienen que robar el dinero. No tengo nada que decir de Labrador, no tengo nada que decir especialmente de Yola. De Yola y de Leticia ya lo he comentado alguna vez. Son esos frikis blancos que yo les llamo, que son televisivamente, saben mucho, pero son de otra época y no me gestorios, como dice Oriana, sino que no había tanta maldad en la tele cuando ellas estaban. Entonces están, pero no van con maldad, no son sucias, no son malas. Y eso se agradece y es algo que hace empatizar mucho. Cuidado con Yola, que puede ganar, porque lleva una trayectoria muy buena de realities. Ha quedado dos veces primera y otra segunda, o sea, cuidado con Yola, que no sé por qué, pero empatiza con la gente esta cosa de hacerse la tonta y demás, que yo creo que de tonta no tiene un pelo, sabe muchísimo, pero de hacerse la tonta y bueno, un poquito así como ignorante, que engancha. Leticia yo creo que tiene muchos puntos a favor. Si no fuerza las situaciones, yo creo que tenemos una gran concursante. Y de Macarena lo único que tengo que decir, la novia de Rafa Mora, es que si por favor escucháis un fragmento de Macarena hablando y uno de Oriana hablando, no las distingo. Hablan exactamente igual, son del mismo perfil. Muy fuerte, de verdad, alucina. Solo que la escuchéis con los ojos cerrados, alucinaréis. Pues estos son los asaltantes. Hasta ahí bien, normalmente hasta ahí tuvimos una gala bastante potente, bien, con piques y demás, estuvo bastante bien. Para mí es muy importante que toda esta gente que ha entrado sabe mucho de televisión, saben que es un reality low cost, saben que es un reality que necesita chicha, que necesita vídeos. Yo espero mucho, que eso sí que me daría mucho rechazo, que no fuercen en exceso, que no busquen vídeos, que no busquen conflictos de mentira, porque eso sí que me da mucha rabia y me enfada mucho, porque creo que ellos solo siendo quienes son, y viéndolos de verdad, nos van a gustar muchísimo. Y por otro lado, nos pasamos a ver a los residentes. Los residentes llevaban varios días ya conviviendo juntos. Y de las imágenes que nos enseñaron conviviendo juntos, tampoco había mucho de dónde sacar. Teníamos a María Jesús y a su madre, a Christopher y a Fanny, a Maite Galdeano, la elegida de Dios, lógicamente, y a su hijo Cristian, y a Ferré y su novia. Claro, ahí la gala empezó a bajar un poco. Cuando nos los presentaron, bien, porque ya los conocíamos, pero es verdad que para empezar esa segunda parte de la gala, tuvieron que hacer una prueba para ganar el dinero que iban a meter en sus cajas fuertes respectivas, una prueba que ni fun y fa, que nos dio algún momentito, pero sin más, tenían que rodar en una rueda tipo de patio, patio de niños pequeños, meterse a una piscina y sacar bolas. No dio mucho más de sí, ¿por qué? Porque estaban congelados. Yo creo que cuando el cuerpo tiene mucho frío, de verdad lo pienso, estás como un poco bloqueado y no te sale ni hacer la gracia, ni enfrarte con nadie, sino que se han preocupado de sobrevivir. Y yo creo ayer, sinceramente, estaban muy, muy congelados porque la organización les puso estufas y les dio edredones. O sea, imaginaros el frío que tenían que tener. Y luego eso también perjudicó a mi querida y amada Nuria Marín, que para mí es una profesional y una cara como la copa de un pino, pero que ayer no fue su mejor día. Yo la noté súper incómoda, súper incómoda. Creo que había problemas de sonido de retorno, el frío. Los concursantes que estaban caóticos, que no le hacían caso. Jorge también la hablaba al mismo tiempo. No la vi cómoda, no la vi a gusto. Creo que tardará una gala en ponerse bien. Me refiero, conozco a Nuria y sé que en nada le pillará y va a ser una pedazo de crack, pero es verdad que ayer estaba desubicada. Y entonces toda la gala empezó a estar como un poco cogida, como con pinza, surrealista, caótica. Y a mí me empezó a desenganchar. Vimos a los concursantes, sin más, los asaltantes, ya sabemos quiénes son, los residentes también. Y entonces llegó la parte final de la gala, donde empezaron a hacer unas nominaciones surrealistas, que nominaban en cuanto del 1 al 3, cuánto de limpio es, cuánto de limpio, cuánto de verdadero, de natural, o sea, estas nominaciones que son. O sea, unas nominaciones, yo voy a decir muy claro, mierdosas, mierdosas, que se hicieron lentas como una mala cosa, porque no había conflicto todavía. Había una nominación que dice del 1 al 3, cuánto limpio es, pero todos se nominaron casi con 3 puntos. Acabaron siendo María Jesús y su madre las inmunes. No nos quedaba claro para qué eran inmunes. Empezó la gala, de verdad, ya sé que parece que me estoy haciendo un lío, pero es que empezó la gala en la última hora y media a decir qué estoy viendo, de verdad. Paremos estas nominaciones surrealistas, ellos con el edredón puesto, los otros detrás, bueno, de verdad, no había por dónde cogerlo, pero me quedo con que fue una gala que hasta un cierto punto me enganchó, espero muchísimo, muchísimo de estos personajes y que yo ya tengo mi favorita de momento. No sé si mucha gente está de acuerdo conmigo. Le dice Sabater. Ya, ya lo sé. Es un poco lo que la gente me dice. ¿Pero qué dices? Si le dice Sabater, tiene algo, tiene algo que a mí yo creo que me va a dar muchos momentos y me gusta. Y luego tengo a alguien, sorprendentemente, que me gustaba mucho en Supervivientes y que ahora me pone nerviosa y empiezo a no soportar. Es Ferre. Me cansa. Me cansa Ferre. Me cansa. Me cansa. No puedo hacer nada más. Me cansa. Me voy a quedar para despedir este vídeo con dos titulares que no tienen nada que ver con lo que pasó en la gala, pero que al menos salvaron un poco la parte final. Dos cosas. Una. Sabemos que Maite Galdeano, más conocida como la elegida de Dios, ha entrado con un juguete sexual a la casa. Cuidado. La pregunta es, ¿lo va a utilizar? Yo pido que sí. Y segundo, también de las familias Suezkun. Estuvieron hablando en el plató de que, lógicamente, Leticia Sabater había sido un icono para niños y adolescentes que digamos, finalmente, que había adolescentes en su momento, eso se comentó en el plató, no lo digo yo, yo no lo sé, no sé si había nacido o era muy pequeña, que se tocaban viendo a Leticia en la tele o en las revistas. Pues Sofía Suezkun no tenía nada más que hacer que confirmarnos que su hermano, Cristian, también se tocaba viendo a Leticia. Yo no necesitaba saber esa información para nada en la vida, no quiero imaginarme a Cristian tocándose en nada ni viendo nada, pero bueno, ya está en mi cabeza, así que intentaré borrar, pero bueno, tenemos esas dos informaciones y voy a acabar, de verdad, con una noticia muy buena, muy, muy buena, y es que vais a alucinar, pero Oriana no ha abandonado el concurso. Cuidado, no digo que no lo esté abandonando mientras yo hago el vídeo, pero de momento no lo ha abandonado porque ella asegura que está en un buen momento y que va a llegar a la final. Ya está, lo dejo aquí. Vamos a seguir informando, como veis, va a ser un reality con chicha, no sé si habrá momentos mejores o peores, pero seguro, seguro que nos va a dar momentazos, seguro, seguro, y como siempre, todo lo que pase, os lo explicaré aquí en Fórmula TV.